...así que, lo he dicho, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Y bueno, esta canción se titula Esperando un resplandor, para los que no se conforman con vivir en la oscuridad. Muchas gracias por estar. ¡Gracias! 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 No hay nada de nadar, como la noche, el día, con la vida sombrita y yo, esperando un resplandor. ¡Gracias!